Bienvenidos a Oraciones Milagrosas. En esta ocasión les traigo una poderosa oración que te ayudará a conseguir abundancia en tu vida, suerte, prosperidad, felicidad y amor. Oh Dios Padre de Providencia, que guías nuestras vidas con infinito amor. Tú que todo lo puedes, tú que todo lo ves, dame tu santa limosna para que todo lo que haga o reciba se convierta en caudalosa lluvia de plata. Oh Dios mío, Padre mío, abre mis caminos a la felicidad, a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad. Que la estrella de la suerte me sonría y los espíritus del amor me acompañen en todo momento, en todo lugar. Haz que mi dicha sea completa y reciba todo lo que necesito. Haz que mis dificultades económicas desaparezcan. Que reciba ayuda para vivir holgadamente, que pueda cumplir mis deseos. Permite, Señor, que tu santa limosna sea abundante para poder compartir con todos aquellos necesitados y así poder dar una ayuda de santa limosna. Padre mío, no te pido riquezas excesivas, te pido salud, te pido trabajo, te pido fortuna y triunfo en todo lo que emprenda. Te pido buena suerte, éxito, prosperidad, para que se alejen las intranquilidades y agobios. Te pido paz y armonía a mi alrededor, y que en mi hogar haya cariño y comprensión, y amor, mucho amor. Oh, Dios Padre mío, divina providencia, gracias por lo concedido y por lo que sé que me concederás. Porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres bondad infinita. En ti creo, en ti espero, porque eres mi Padre, que todo lo puede, y me cuidas y no quieres que nada me aflija. En tu amable providencia, que todo lo hace bien, deposito toda mi confianza y te pido, mándame tus bendiciones, dame, Padre amantísimo, tu generosa asistencia, y así mis sueños se harán realidad. Bendita María, gloriosa Madre y soberana nuestra, luz suave que llenas de paz el mundo, y eres alegría y consuelo de los afligidos. Ante ti me postro con humildad y te pido auxilio. María, Virgen amable, que eres fuente de maravillas y beneficio de nuestras vidas. Desde lo más íntimo de mi ser y confiando plenamente en ti, te pido me guardes en tu santo y dulce corazón y escuches y atiendas mis súplicas. Apiádate de mí y socorrerme generosamente. Aleja de mí toda sombra de carencia y necesidad. Aleja toda mala circunstancia que me impida prosperar. Mírame, Madre, con tus piadosos ojos llenos de amor, para que encuentre una salida y llegue la estabilidad a mí. Madre bendita, limpia y purifica mis caminos, libéralos de todo obstáculo y mal. Abre las puertas que encuentro cerradas a mi paso. Dame salud y fortaleza para enfrentar los problemas. Auxíliame para que puedas superar las dificultades y lléname de oportunidades para que pueda avanzar. Oh Virgen María, mi dulce y buena Señora, Madre llena de misericordia que nunca nos abandonas y nos ofreces tu poderoso consuelo y auxilio. Ayúdame para que tu mano y la del cielo entero reciba todos los bienes que tanto preciso, para que se acabe tanta ruina y sufrimiento y llegue pronto la abundancia, la prosperidad, salud y alivio. Bendice gran Señora mi vida, bendice mi hogar, cúbreme y protégeme ante las adversidades y las fatigas. Haz que mi corazón y vida se llene de fe y esperanza. Derrama en mí la paciencia, la sencillez y el amor y enséñame a seguir tu ejemplo de caridad para que sepa ser mejor con los demás. Haz que me auxilie el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ayúdame a saber agradecer siempre todo lo que día a día recibo de ellos. Sagrado corazón de Jesús, aposento del amor divino, recíbeme y guárdame dentro de ti. Jesús, gracias por tanta bondad que nos das y por ser bueno y compasivo cuando te necesitamos. Llego hasta ti buscando paz y tranquilidad. Por favor, escucha mis apuros y ayúdame. Llego a ti en este momento de carencias y problemas y te entrego mis preocupaciones, mis cargas y temores para que me abraces con tu amor y misericordia y permitas que tus bendiciones fluyan sobre mí, sobre mi economía, mi hogar, mi negocio. Ya ves que no logro solucionar todo lo que me aflige, pero sé que tú sí puedes, tú estás conmigo, tú me cuidas y proteges, tú sanas mis heridas. Tu sacratísimo corazón no deja de darme amor y ayuda y contigo a mi lado mi vida es más fácil. Por todo ello y porque de ti lo espero todo, te suplico no me olvides ni me dejes solo o sola en estos tiempos difíciles y de gran angustia. Dame ánimo para que no flaquee ante la adversidad, pon a mi alcance nuevas oportunidades y dame sabiduría para que sepa aprovecharlas. Ayúdame a salir de los problemas que me aquejan y preocupan de gran manera. Aleja de mi hogar, de mi economía, de mis inversiones, la ruina, los infortunios, las envidias y las malas voluntades y haz que mi preocupación se torne en tranquilidad. Oh, mi amado y buen Jesús, ayúdame, auxíliame, perdona mis fallos y ofensas y enséñame a ser mejor persona. Llena mi corazón de caridad y humildad y hazme emisario de tu amor divino. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y bendigo, y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida, y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Don del Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones para que vea claro. Hazme fuerte para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos para que no cometa errores. Y, si así es tu santa voluntad, concédeme el alivio y consuelo en mis graves angustias. Tú, que eres nuestro Consolador y Don del Eterno Padre, y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre. Tú, que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mis súplicas y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañarás cuando me sienta mal y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor para que no sufra, y confío y espero que así seguirás siendo siempre. No dejes que desfallezca, ni deje de creer ni esperar. Espíritu Santo de fe, otórgame el no vacilar aún en los peores momentos y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo, Eterno Padre, en nombre de Jesucristo, y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Así sea. Esta oración, junto a los rezos, puedes repetirlo cada vez que necesites esa energía extra en tu vida. Estés pasando por un mal momento, una situación difícil en la familia, en las amistades, o cualquier otro problema que tengas. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor, coméntalo, dale un pulgar arriba, y suscríbete al canal, para así recibir cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Gracias. 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 Gracias.